Una de las transformaciones normativas más importantes es aquella que define al Estado Boliviano como Estado Plurinacional y que sin embargo mantiene su carácter unitario, su carácter social y de derecho, que implica que un Estado se defina como Estado Plurinacional. Implica el reconocimiento de varias comunidades políticas en un mismo territorio y bajo un mismo marco legal y que en el caso de nuestra constitución política se expresa bajo el término de naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Cuyos derechos son reconocidos como derechos colectivos y esto implica el reconocimiento de prácticas culturales, de instituciones jurídicas, de idiomas, de religión, de normas y procedimientos que tienen que ver con aspectos políticos y sociales. Ahora bien, construir un Estado Plurinacional es una tarea muy compleja. Estamos recién en los prolegómenos de la construcción de un Estado Plurinacional y están pendientes varias definiciones conceptuales acerca de los alcances de este término. Y en el transcurso del tiempo se irán delineando, se irán definiendo de manera más precisa, puesto que esto implica en no solamente un sentido de pertenencia de todos nosotros, bolivianos y bolivianas, a una comunidad política general, sino que implica una serie de instituciones, de nuevas instituciones que deben dar cuenta a esta definición de Estado Plurinacional. Gracias.